Yo no vivo, soy una ilusión, una leyenda en todo momento No se puede hablar de lo que no existió, escúchame y te quitaré el aliento Yo no vivo, soy una ilusión, una leyenda en todo momento No se puede hablar de lo que no existió, escúchame y te quitaré el aliento Vi al shit, en la base yo vine a fluir, a destruir el mic con puro bombazo aquí Los mato y les pongo rip, si me tiran me empiezo a reír Escucho las bases y me pongo a escribir buenas letras, a la gente se le respeta A la humildad siempre arriba, esa es la única receta Bueno, que no se te suba el ego, venimos desde abajo y seguimos en el juego Bien risueño, persiguiendo este sueño de ser buen hip hopero Aunque vengamos desde cero Mi hermano, demente pa'l adversario Soy un simple ser humano entre lo bueno y lo malo Y con flow, se nos junto la zona, se o los quemes drog Y 644 producción, como, como, como no Como, como, como no Sigo tirando, rimando, para que ve que yo me la ando rifando Cantando pa'l barrio aunque ya es caminando Simona, si lo hago yo bien alocado La pista tronando, la bomba explotando Los demás hablando Somos los tres vatos locos, haciéndolo adecuado Yo no vivo, soy una ilusión Una leyenda en todo momento No se puede hablar de lo que no existió Escúchame y te quitaré el aliento Soy un carrito hecho con golpeo y golpeo No tengo parón, digan lo que digan No ando de bocón, morrito de calle y un vago con flow Acelera César, muevele a los controles Muchos quieren pelea, no caigo en provocaciones Sin direcciones, mis acciones, parte de mis predicciones Malas decisiones me acercaron a mis soluciones Métricas inéditas que acompañan mis víricas Ningún otro lenguaje va a comprender mi lingüística Conexiones humanas a base de pura química Mi letra es más 18, es demasiado explícita Mi flow llegó, sonó, se detonó, explotó el cantón Se calentó la calle, no, que calle el bro del callejón Que prende un bronque, aquí estoy yo en posición Lo interceptó, le disparó y se lo quebró Lo que pasó, la maldición Yo no vivo, soy una ilusión Una leyenda en todo momento No se puede hablar de lo que no existió Escúchame y te quitaré el aliento Yo no vivo, soy una ilusión Una leyenda en todo momento No se puede hablar de lo que no existió Escúchame y te quitaré el aliento Escúchame y ponle atención al ritmo Que en el distrito no hay otro tan exquisito Quiero montarme en la base, pues ya tú ya sabes cómo suena esto De morro soñaba con ser famoso, para serte honesto Me pongo el tiro cuando escribo sobre el ritmo Tengo que ponerle más atención a lo que escupo en este micro Porque ahorita estamos abajo y no sabemos cuándo subimos Para llegar a ser leyenda tengo que dejar de ser un mito Ocupo más atención y esfuerzo para meterle a la letra Dejar de sonar como un rapero que nunca pega Comencé en esto como un hobby Me fui pero luego volví Y ahora me quiero posicionar en un puesto de mi city Pasé de Seifer a Rolas, una guamo para escribirme otra Caminó por la calle y ponen mis rolas Mientras que otros se los rolan Se escucha de bola del boom bap Que en la cuadra los oídos zumban No hay pedo si ponen el dedo, la vecina también le cae a la rumba Los de la zona ceo perros Los que me drogaste en la casa Es el Anthony Flow desde la CIS doble 4 Yeah Yo no vivo, soy una ilusión Una leyenda en todo momento No se puede hablar de lo que no existió Escúchame y te quitaré el aliento Purchase your tracks today